Es que Humberto Plancarte se peleó con RG Studios y pues se están dando duro y Rancherito no opina O Rancherito ya está afuera, Humberto Plancarte ya no le va a dar la oportunidad a RG... Humberto Plancarte ya no le va a dar la oportunidad a Rancherito porque por el oficón de RG Studios Humberto Plancarte, ¿qué opinas viejón del video de Rancherito Calibri 58? Donde pues como que le dice o si con RG Studios pues o sea le está enojado a Rancherito porque piensa que no le vas a dar tu oportunidad Pues por culpa de los si con de RG Studios así le dijo a Rancherito, yo nomás lo repito ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué opinas güey? Este señor se está ganando todo el de la desaprobación de toda la gente Vale La verdad es que me sorprende que Rancherito haya grabado humildemente Pero humildemente sigue, sigue en una postura Rancherito bien chingona Me gusta porque muchacho, te vuelvo a repetir, no está diciendo nada malo Él sigue positivo para trabajar Aquí la neta, con RG Cuidado Rudy, la verdad honestamente Rancherito le dijo o si con Sí, es que le dijo O sea es una palabra fuerte Sí, sí, vi por ahí lo etiquetaron Me lo etiquetaron porque ya ves que no me gusta ver los live, están muy largos Este, don Rudy graba como una hora y media o dos horas Allí este, yo estoy trabajando Pero sí me lo etiquetaron, me lo etiquetaron Pues ni modo Está cabrón Ni modo, no Pero sí le vas a dar la oportunidad o no a Rancherito No, nosotros estamos puestos, nada más Pues hay que, hay que ya, ya, ya decir que sí o que no Porque ya, ya me estoy enfadando ¡Gracias! ¡Gracias!